Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Nos encontramos en la oficina de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Ciudad de Encarnación. Estamos en compañía del subcomisario Oscar Caballero, que nos va a comentar sobre unos importantes procedimientos que realizaron durante la jornada de ayer, precisamente en la zona del circuito comercial, donde decomisaron algunas mercaderías, presuntamente que serían falsificaciones. Vamos a darle la bienvenida y que nos comente al respecto. ¿Qué tal, subcomisario? ¿Cómo le va? Buenos días, Luca, para usted y su teleaudiencia. Asimismo, ayer en horas de la tarde hemos ingresado en recintos privados bajo Dirección Judicial de la Unidad Penal Número 2, encabezada por la Fiscal María del Carmen Palazón, en donde hemos ingresado a través de una investigación en donde presuntamente se estarían comercializando algunos elementos, en este caso, en contraversión a la ley de marcas. ¿En este caso cuántos recintos fueron allanados? En este caso, hemos ingresado en cuatro recintos privados, en donde pudimos observar algunos indicios, ¿verdad?, que guardan relación al hecho que estamos investigando, y también procedimos a la incautación de algunos elementos, ¿verdad? En este caso, algunos objetos que ya fueron utilizados para... con las marcas correspondientes adulteradas. ¿Estos procedimientos se hacen tras un trabajo de investigación o ustedes recepcionan denuncias? ¿Cómo es que ustedes toman conocimiento de esta situación? Estos trabajos realizamos a través de denuncias de personas inominadas, en este caso, en donde manifiestan que se comercializan objetos que se venden, en este caso, como originales. Entonces, se abre una carpeta investigativa, se destina un investigador y se procede a la investigación correspondiente. Bueno, este procedimiento suma también a varios otros que se fueron haciendo durante los últimos meses, también en hechos similares y, bueno, casos parecidos a esta presunta venta de mercaderías que son falsificadas. Asimismo, esto lo estamos haciendo en coordinación con la gente de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, con la Fiscalía y delitos económicos, ¿verdad? Esta investigación va a continuar, específicamente por el área del microcentro de la ciudad, circuito comercial y todo en Carnacho. Muchas gracias, Jesús. A la orden. Gracias.